muy buenas linuceros muy buenas linuceras bienvenido a un screencast de podcast lino hacía tiempo que no realizaba un vídeo y hoy te quiero contar lo que has visto al principio pues he estado realizando una intro para mis vídeos porque creo que le hacía falta y además que como has visto y has escuchado pues lleva la misma sintonía de todos mis episodios de mi podcast y también mi logo para hacerlo es muy sencillo y yo te animo y lo primero que vamos a ver es pues el programa que voy a utilizar normalmente y el que yo con el que yo lo he hecho es coca de live que todos los conocemos pero desde hace poco estoy bueno utilizando un poco softcat y me llama mucho la atención y lo primero que me llama la atención es que es multiplataforma si bien caden live si se puede utilizar también en windows pero hay que hacerlo de alguna forma y aquí ya lo tenemos bueno de una forma muy sencilla para instalarlo y bueno que sea multiplataforma yo creo que está muy bien y puede que me meta a hacer algún curso que tenga que ver con este programa que si bien no es tan bueno no abarca tanto como caden live si es verdad que para hacer pequeñas ediciones de vídeo está muy bien y además que es software libre voy a abrirlo aquí ya para que le echemos un vistazo aquí tenemos la inicial yo lo he puesto en negro porque últimamente me gusta más y aquí vemos que acerca de subcat pues que está publicado bajo la licencia gnu 3.0 por eso me llama mucho la atención y por eso bueno pues quiero empezar a utilizarlo cómo lo vamos a hacer pues bueno pues lo primero vamos a tener tres elementos como siempre vamos a tener un primer elemento gráfico que puede ser tu logo que yo creo que interesante en toda intro que se vea tu logo los segundos que vemos aquí tenemos un elemento de audio que es la intro que he utilizado que además le ha cortado un poquito más a 13 segundos para que la intro no sea muy larga te digo que una intro entre 15 20 segundos más de 30 o 30 ya te lo desaconsejo y después un vídeo de fondo para poder utilizarlo cómo hacemos eso pues muy sencillo el vídeo de fondo lo podemos encontrar en el maravilloso pixabay pixabay ustedes saben que tienen imágenes creative common 0 esto quiere decir que es una licencia en la cual no tienes que hacer ni atribución al autor y que puedes modificar y que puedes utilizarla como quieras del uso como tú prefieras y que lo bueno es que va en sintonía con el software libre es una licencia creative common que va en sintonía con software libre pues además de tener esas imágenes que pueden ser fotos vectores ilustraciones tiene vídeo vamos a verlo y vamos a echarle un vistazo vamos por aquí a los vídeos y miren ustedes que son unos vídeos que están bastante bien te pones encima de ellos y bueno pues te haces una idea de esa previsualización y hay algunos que están bueno pues yo creo que están bastante bien vamos a ir si les parece como nosotros tenemos que ver con los vídeos vamos a ir a opciones de búsqueda por aquí no perdón tengo que ir con los vídeos y vamos a buscar en vídeos tecnología tecnología digital esto de arriba es una publicidad que es para bueno para otra otro repositorio de vídeos que son privativos no nos interesa no interesa empezar por aquí yo utilicé este por ejemplo para hacer un vídeo hace poco que lo obtuve en twitter lo puse pero miren este qué bonito miren este de aquí o sea que hay muchos y te puede quedar una intro bastante decente bastante decente y que pueda cumplir perfectamente pues eso algo vistoso que llame la atención y que no entrar directamente con tu screencast hay un montón o sea que aquí es indagar un poco y hacerte con una yo me echo con una exactamente con esta de aquí que me ha llamado mucho la atención y que queda así muy tecnológica y muy llamativa no negro y rojo así me gustó me gustó la verdad y bueno ven que al final hay un corte medio raro lo ven ahí pues eso lo vamos a intentar quitar y lo primero bueno pues será abrir shortcut y aquí en la lista de reproducción vamos a añadir estos tres elementos tan fácil como coger y arrastrar lo ponemos aquí y aquí ya tenemos los tres tenemos podcast linux en rojo porque el vídeo también es en rojo y yo creo que le puede dar bueno estar acorde con la tonalidad y después aquí tenemos lo que es la intro punto flag es el audio ya podemos arrastrar directamente y ya nos cogería y haría la primera de aquí vamos a subir un poquito aquí para verlo perfecto a ver por aquí perfecto podemos darle a la tecla inicia nos ponemos al inicio y le damos al espacio y empieza la reproducción perfecto bueno vamos a añadir rápidamente una pista de audio que se pone abajo y arrastramos así de sencillo a ver arrastramos la pista de audio que la vamos a dar tal cual así a ver perdón un poquito menos hay que se vea todo perfecto y aquí perfecto vamos a ver cómo se escucha lo mismo inicio vale nos vale vamos a darle a inicio y ahora vamos a añadir otra pero esta vez de vídeo y aquí le vamos a añadir como ven mi logo que está hecho en in escape y ya está vamos a poner esto por aquí vamos a alargarlo un poquito y esto sería así vale vamos a quitar vamos a subir esto un poquito para que se vea bien todo vale y esto lo alargaría más por aquí ya puedes ir moviendo cada una de ellas voy a ir haciendo por aquí se acuerdan que el final a ver por aquí ahí canta un poquito entonces yo creo que esto podríamos a ver aquí a ver si esto nos permite ahora sí vale vale vamos a hacer ahora unos pequeños fundidos en negro que son muy sencillos por ejemplo vamos a hacer que entre vodka lino y fundido en negro para que aparezca y se vaya también esto es muy sencillo se puede utilizar todos los filtros lo vemos aquí por ejemplo fundido de entrada de vídeo y le vamos a dar ajuste a la opacidad de gradiente con negro para que lo haga mucho mejor miren vale más o menos yo le quitaría un poquito aquí y aquí podemos hacer lo mismo para que haga fundido en negro lo mismo y aquí al principio fundido en negro lo mismo hacemos lo mismo nos ponemos tecla inicio vale vale como ven al principio le cuesta un poquito renderizar pero solo esto es la edición cuando ya lo tengamos lo tendremos perfectamente ¿qué más cosas podemos hacer? bueno yo creo que esto si lo bajamos un poquito en lo de podcast linux puede quedar mejor entonces vamos a podcast linux lo añadimos y buscamos aquí aquí vamos a buscar en esta parte en mostrar filtros de vídeo y vamos a ir a rotar vale y en rotar en desplazamiento vamos a ver un poquito más abajo yo creo que aquí puede quedar bien ¿verdad? vamos a verlo bueno ¿qué más haría? pues vamos a poner esto por aquí esto lo quitaría un poquito más porque aquí termina el audio entonces y esto lo movería un poquito más a ver por aquí a ver bueno bueno y esto también haría que se fuera antes y hasta esto lo puedo recortar un poquito más aquí a ver cómo queda ahora a ver si tenemos aquí la tendida ajuste ven que salía en negro y ahora ahora se degrada totalmente lo ven esa es la diferencia pues bueno yo creo que está aquí está bien vamos a darle ahora a exportar y nos piden exportar y le podemos dar a exportar archivo codec audio yo lo voy a dejar así si les parece vídeo resolución exportar archivo y le vamos a dar aquí le vamos a dar intro esta es la tercera que he hecho intro 3 le damos y aquí ya van viendo por este lateral a ver si lo permite que ahora está renderizando bueno está aquí renderizando un poco va a tardar un poquito y en sí la idea de esto esto es muy sencillo evidentemente se pueden hacer más cosas insisto con caden live muchísimo mejor tal vez un poquito más complicado y lo bueno que me ha gustado de shotcat es que en shotcat bueno es multiplataforma y podemos hacer por ejemplo que gente que esté en el sistema operativo de las ventanas pues se anime a utilizar software libre y que poco a poco vaya bueno cogiendo soltura y animándose para migrar definitivamente al sistema operativo del ñu y del pingüino por eso me gustan todos los que son bueno software libre multiplataforma porque ayudan a que los novatos pues bueno empiecen a quitarse el miedo y utilizarlo y ver que funciona este ya está vamos a ver aquí y aquí está el intro 3 vamos a echarle un vistazo pues bueno yo creo que no ha quedado mal del todo no sé qué te parece a ti a mí me ha gustado mucho me gusta mucho shotcat por cierto esto no hay que hacerlo siempre hay que ir guardando de poco a poco porque si no es una locura vamos a hacer el intro y vale pues intro 4 perfecto siempre vete guardándolo por mi parte nada más te animo a que utilices esto a que le eches un vistazo y que está bien y todo lo que sea software libre pues bueno merece la pena espero en tus comentarios de este vídeo y en las notas de este vídeo también te pondré alguna información para que no te pierdas y ya sabes shotcat la verdad es que merece la pena para ser edición de vídeo sencilla y que es multiplataforma que ya tengas tanto macos como windows como por supuesto genio linux pues te viene mejor aunque siempre digo si quieres dar un salto cualitativo caden live a día de hoy es de lo mejorcito en edición de vídeo pues por mi parte nada más agradecerte que siempre estés ahí la verdad es que es una pasada un abrazo linuxero un abrazo linuxera nos vemos no sé cuándo porque los screencasts lo hago de mucho en mucho pero ya sabes que en los podcasts pues nos vemos cada 15 días venga un abrazo muy fuerte chao